Buenas, pues nos han vuelto las tormentas y las aguas. ¿Qué pasa, Kirikos? Mira cómo tienen esto para aquí. Tienen esto para aquí las cabras esquirmadas. Mirad que pared más guapa, ¿eh? Están para aquí ahora. Que las traje para aquí. Que han estado todo el verano. Mira cómo lo tienen todo desmontado, mirad. Como para quemarse este roble de al. Tienen las cabras súper limpios, mirad. Kirikos, que nos mojamos las costillas. Están a correr mucho con la bellota. Anoche hizo mucho aire en las tormentas. Unos rachos. Madrita, que esto va a ser el fin del mundo, por Dios. Yo me río porque es que vamos. Tormentas catastróficas. Granizadas, que arrasan todos los cultivos. Virus asesinos. Madrita. Ya que paré. Madrita. Como trabajaban los autóctonos. Están arruinados. Están arruinados. Están las pañas. Las pañas las arruinas. ¿Qué le vamos a hacer? Yo es que me río por no llorar. Digo, madre mía. Van a ir con las corbas. Atina los ingenieros estos de gobierno. Ojo. Los consejeros. Ministros. Madrita mía. Como si fueran algo. Están pañas en declive total. Menos mal a la gente. Al pueblo. Que estamos tirando para adelante. ¿Qué culpa tendrán? Yo pienso ahora mismo. ¿Qué culpa tendrán los médicos? Los funcionarios. De los problemas. Que tengan servicio a esta gente. Ahora dicen que les van a recortar todo el sueldo. Veremos a ver si cobran paga de Navidad. Madrita mía. Ya ven. Y nada. Y aquí en España va bien. El pueblo no se levanta en. En Guerrero. Voy a poner el traje de agua. Que lo tengo aquí. Voy a echar al hombro. De los antiguos. Que si va mejor con la manta al hombro. Que puesta. O había una tormenta. Antes ha caído una. No se veían ni las cabras. Nos hemos separado mucho de la naturaleza. De la ley natural. Y el ser humano lo va a pasar mal. Las personas se debilitan. Los animales los tienen debilitados. Tiene mi hermano oveja. Y dice que le tiene que poner selenio. Que si no se muere. Nada más las de los borregos. Los tienen que pinchar. Yo. A estas cabras. Aquí no se vacunan de nada. ¿Dónde vais? Me cago en dios. La patra. Si no le cojo la delantera. Que abajo yo por aquí. Se me escurren. Entonces para abajo. Y se bajamos pronto para la finca. Y es temprano. Están con las bellotas. Que anoche hizo mucho aire. Con las tormentas. Y tiró muchas. Están las cabras. Nada más que buscando bellotas. Que agua en dios. ¿Dónde vienes? Mira. Ya para arriba. También escapan de aquel nublado. Ya lo ven. Eso viene. Viene la cosa mala. Pero es que si las cabras. Un chaparrón de agua. Te las llevas para el corral. Luego no comen. Pero no tiene que estar enseñado. A lo que le venga. Como estoy yo. Que llueve, llueve. Que nieva, nieva. Luego el aire está arrancando muchísimos árboles. Porque. Están todos hechos por. Este está mal. Tiene una enfermedad. Como ya no se tala la madera. Antes los antiguos. Los autóctonos de para atrás. Ese roble que está seco en el medio. Que no pinta nada. Lo cortaban para el invierno. Para casa, para leña. Porque antes. Lo que se consumía era. Era esto forestal. Lo que había. La leña la que había aquí. No había luz. Ni había. Ni había tantas historias como ahora. Cago en 10. Y claro. Entonces el roble que veían ellos. Que estaba medio pocho. Lo cortaban y para casa. Para la chimenea. Ahora que pasa. Como ahora. En un principio no se puede cortar ningún roble. Tienes que pedir un permiso a un forestal. El forestal tienes que rellenar los papeles en una hoca. Mandarlos para allá. Venir el forestal. Decirte. Corta este. Y corta el otro. La gente no lo hace. Porque claro. Esto tenía que ser. Que el mismo forestal. Yo lo pensaba. El forestal tenía que estar capacitado. Para autorizarte. Darte un papel. En el acceso. Y venga. Vete allí y corta unos robles. Porque aquí hay muchos robles. Y hay muchos que están en el medio enfermo. Y así. Tras. Cortado. Así cuando. Hay una tormenta. Pues no se cae. Y no se preparan las catástrofes. Ese que está lleno de verrugas se va a caer. Ese también. Están enfermo. Pues antiguamente se cortaban. Iban cortando siempre. Pasaba como con las cabras. Antes la cabra que tenía una pata partida. Mamita y Zala. Mataba al cabrero. Y se llevaba para casa para comer. Ahora como hay que darlas de baja en un camión. Que tiene que venir el camión. Que te tiene que hacer el papel. Pues anda que para allá. Pues cada cabra no sale. Y es lo que pasa. Que hemos. Se ha llenado esto tanto de burocracia. Burocracia. Que el campo solo se está esquirmando. Acabando. Cazadores los de antes. Meteros para que arrachear un rato. Escobas. Aquí siempre están los abalines. Ahí ha estado uno este verano. Me las liaba todas tardes. Me las liaba. Ayer vino una tormenta grandísima. Pero a mi pueblo no tocó. Pasó por allí. Pues Hernán Pérez. Ahí está ese pueblo donde cayó. Calzadilla. Que está allí Calzadilla. Allí en Calzadilla la lioparda. ¿Va cómo se comen los musgos de las piedras? Les encantan. ¿Dónde irán aquellas moros? Grisco, mira. Échalas para acá. Es que estas quieren bajar. Armarla para allí, para los huertos. Pero no van a bajar para los huertos. Ahora cuanti que lleguen las encierro. Así se le quitan las bobadas y las tontas. Si es que están mal de la cabeza. ¿Dónde irán tan pronto? Calzadores los de antes. Ahí está corté. Ahora cuando llueve hay que pisar con mucho cuidado. Además las primeras aguas que están moviendo estas piedras. Te cae una piedra y está encima. Te cae una piedra y está encima. Te ha partido una pierna. Hay que tener cuidado. Aquí está un jabalí. Ellos están ahí. Las pacabilas, grisco. ¿Sabes qué risa le van a dar cuando lleguen al corral? Cazadores los de antes. Eso sí que era cazada. ¿Qué sabes qué pasa? Se han comido muchísimas bellotas hoy todo el día. Las cabras están hartas. Porque anoche con el aire, la tormenta y el tarde. Pues cayó para el suelo de todo. Moro, vira. Moro, vira. Moro, vira. Echalas para acá, moro, vira. Echalas para acá, vira. Echalas para acá, vira. Os dejo que voy a ir para abajo porque se bajan corriendo para allá. Os dejo que voy a ir para abajo porque se bajan corriendo para allá. Puede para acá. Y te rock. Vamos. ¡Gracias!